¿Qué pasa cuando se generan estos hechos donde las barras o los aficionados del equipo local son los que generan la violencia? A partir de la etapa provincial hay local y visitante ya. En el distrital no, en la liga distrital todos son locales, pero en el provincial ya visitan. El local está comprometido por reglamento a buscar las garantías para el estadio, para que todo vaya normalmente. Ellos tienen que promover, llamar a la policía, su serenazgo, porque representan al distrito. Entonces ellos se encargan de todo. Si no, hay sanciones que van desde la multa hasta la suspensión, hasta quitarlo del torneo.